Durísimo, salgo a la calle durísimo, con un flow durísimo, en la montura durísimo, y a tu novia, durísimo, salgo a la calle durísimo, salgo a la calle durísimo, durísimo, tú no sabes qué es lo que es conmigo, tú no sabes qué es lo que es conmigo, tú no sabes qué es lo que es conmigo, cuántos yo gato, cómo yo vivo, mi bebida más cara, mujeres más cara, compararte conmigo, tú no tienes que. Mica tiene más cara, mi guagua es más cara, compararte conmigo tú no tienes cara, 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 ellos hablan de mí y no son de nada, cara, 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 cara. Salgo a la calle durísimo, con un flow durísimo, en la montura durísimo, y a tu novia, durísimo, salgo a la calle durísimo, no, 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 salgo a la calle durísimo, no, no, durísimo, yo tengo Tengo fila envidioso y gente que me tira, porque siempre me robo el show hasta con la gente que no me mira. El tipo tato la vaina, el tipo tiene su flow, el tipo tiene su cuarto y no hace paquetes no. El tipo tato la vaina, el tipo tiene su flow, el tipo tiene su cuarto y no hace paquetes no. Salgo a la calle durísimo, con un flow durísimo, en la montura durísimo y a tu novia, durísimo. Salgo a la calle durísimo, salgo a la calle durísimo, durísimo. El barrio del mundo te aclaro que es por sospecha que yo tipo, tengo palomas frelando en el aro, si se habla de flow yo tengo el más caro. Es que no pueden compararse, quieren tirar para luego hacer la pase, a mi gente la pongo a curarse, y al enemigo yo lo pongo a dase. Salgo a la calle durísimo, con un flow durísimo, en la montura durísimo y a tu novia, durísimo. Salgo a la calle durísimo, mo, 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 salgo a la calle durísimo, mo, mo, durísimo. Esto es la nueva escuela.